Por primera vez en Caracas, gigantes de la era de Yemen, la más increíble experiencia. Con los mega animales que habitaron el planeta, podrás ver y sentir el rugido del temible tigre diente de sal, del mamut y sus colmillos afilados. Entradas a la venta, tuticket.com, Sanvil Caracas, con el sello, Only Ticket Evento.